Ante este medio para pedirles de su colaboración, de su ayuda, quiero reportar que tengo desaparecida mi hermana desde el pasado domingo 23 de agosto en las horas de la noche, ella salió de su vivienda y aún no ha regresado, ella se llama Lorena González Mendoza, tiene 21 años de ella es madre de tres niños, ella es del municipio de Barranca Bermeja, Santander, la verdad es que estamos angustiados, desesperados porque no tenemos noticias alguna de ella, nadie sabe la angustia que sentimos nosotros y necesitamos saber información de ella, así que por favor pedimos de su colaboración y de su ayuda, por favor comunicarse al número 322-894-1621 o al 320-430-3793 Gracias. 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 Gracias.